¡Feliz Navidad! Ya comenzamos nuestro programa hoy, día 26 de diciembre y vamos a intentar terminar el año pagando deudas, como tiene que ser. Tenemos aquí a un portero, el auténtico Benji Price, como ven, viene bien conjuntado con las medias del Bragg, así es. Un pantalón casi sin arrugar, también podemos comprobarlo, del Real Valladolid. La camiseta, por supuesto, del magnífico portero Julio Irizíbar, es portero del Real Valladolid. Y unos guantes regalados por él, bueno, que se lo regalaron a él, de Javi Varas, otro porterazo del Real Valladolid. Muy bien, pues bien equipado como portero, bien, bien, ya está, ya está. Ahora también tenemos el árbitro del restaurante San Martín, evidentemente donde nacen los mejores árbitros a nivel nacional. Muy buenas, Arbi. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, su restaurante fue el que originó este encuentro, porque aquí el señor Eduardo Blanco. ¿Cómo estás, caballero? Muy buenas. Lo primero a darnos la mano, ¿no? Muy buenas. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, bueno, eso después, eso después. Vamos a ver. Arbi, bien, bien, bien. Vamos a ver. Edu, hace unos días ocurrió exactamente esto. Vamos a verlo. Un saludo desde el restaurante San Martín para Eduardo Quílez. Siempre al pie de la noticia. Bueno, no, eso no. Siempre al pie, en general. Yo creo que quiere decir que siempre al pie del cañón. Bueno, no lo tengo muy claro, la verdad. El plan positivo, ¿verdad? Se lo podríamos preguntar para que acabe. De hecho, ya aprovecho ya que nos ha mandado, me ha mandado ese saludito. Edu, te voy a proponer algo interesante, ya que se acercan las navidades. A ver, a ver lo que propones. De los futbolistas, de lo bien que juegan, de lo regular, del juego y demás. Del toque al pie y todo. Vamos a retarnos un poco. Mira, aquí te están viendo ahora mismo al portero. Aquí tenemos al Casillas. Y tú y yo nos retamos a cinco penaltis, ¿te parece? Y luego el que pierda, pues ya veremos lo que ocurre. Y ahora lo que hacemos es cumplir el reto. ¿No es así? Bueno, es así porque lo dices tú, porque nos obligan los jefes, pero no debía de ser así. Yo tengo un prestigio, me ha costado muchos años y perderlo ahora de esta manera tan vulgar, pues la verdad es que es duro, duro. Aquí donde le tienen, se piensa que por llevar unas botas que son, bueno, pues de lo mejorcito a lo mejorcito, se cree que por eso ya va a marcar los cinco penaltis. Sí, me lo creo por la misma historia que te crees tú que vas a marcar los cinco por la camiseta que llevas. Pues así es, mira, te cedo el micrófono. Ahí lo tienes, el Valladolid. ¿Y tú qué? Hombre, espérate ahí, Arby, coge. ¿Dónde estamos? En el campo del Arces, ¿eh? La del Arces. ¡Este queda bien! ¿Cuántos años cumple el Arces? 75 aniversarios. Ahí está. Ahí está, ahí está, 75. 75 aniversarios. Fascinada, muy bien. Pues lo que vamos a hacer ahora es continuar con el programa y enseguida volvemos aquí en el campo del Arces. Edu, ven, 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 ven. Arces-Real Valladolid. ¿Quién ganará? Y evidentemente esto traerá consecuencias. Claro, claro, tendrá que traer consecuencias. Espera, que me he olvidado la pasta. Oye, me he olvidado la pasta que te iba a dar. Ah, vale. Seguimos con el programa y enseguida continuamos de aquí. En los casos días de que lleguen los Reyes Magos, hoy queremos proponeros un regalo diferente y con el que van a sorprender mucho a la familia, ¿verdad, Pedro? Así es, así es. Pues nosotros creemos que es la fotografía del futuro, la escultura del futuro. Nosotros aquí en Ecospacio 3D lo que hacemos es un poco conjugar las impresoras 3D de cerámica coloreada con los escáneres fotogramétricos. Entonces conseguimos escanear a personas o animales para luego ser impresos tal cual. Nosotros no somos, podemos decir, artistas, no retocamos esa figura, sino que hacemos que se imprima tal cual es la persona o el animal. Y creemos que es el regalo para estas navidades o para todo el año. ¿Y podemos elegir el tamaño de esta figura? Sí, eso es fundamental. Nosotros tenemos diferentes escalas, diferentes tamaños. Se puede venir con la familia, puedes venir con amigos, puedes venir disfrazado, puedes venir como tú quieras. Y bueno, pues estimamos que esto es algo que dura toda la vida y que es un recuerdo muy bonito para poder regalar a tu familia. Cuando vienes aquí, ¿cuál sería el proceso hasta que conseguimos este resultado? Pues el proceso es exactamente venir, hay que llamar por teléfono aquí a la tienda que tenemos en Calle Panaderos, y posteriormente será cita para hacer el escaneo. El escaneo se hace mediante nuestros dos escáneres fotogramétricos que tenemos y luego se hacen unas labores de edición que hace nuestra modeladora Sara y luego se imprime. Las impresoras las tenemos en el paquete tecnológico de Boecillo y conseguimos un resultado fantástico. ¿Cuánto tiempo de trabajo hay detrás hasta que conseguimos este resultado? Pues hay tiempo de trabajo porque no solamente hay que hacer la fotografía, sino que hay que retocar estas figuras un poco para que queden perfectas en su detalle y tenemos unos plazos de entrega aproximadamente de 20 días o así desde que la persona viene a escanearse. Y cuéntame, ¿cómo surge la idea? Porque esto no es algo que veamos normalmente. Desde Cospacio, que es un grupo de empresas que llevamos muchos años aquí en Valladolid, siempre hemos sido analices un poco de la innovación y del Dimas D, que queríamos innovar con el tema de 3D. Y hemos estado un poco viendo todas las tecnologías en diferentes ferias por Europa y nos hemos tirado un poco a la piscina con esto que estimamos y creemos que es el futuro de la fotografía. Imagino que la gente cuando ve el resultado se queda bastante alucinado, ¿no? Sí, la verdad es que se quedan bastante... bueno, yo creo que las personas cuando se ven a sí mismos a veces es un poco complicado. A mí me pasa cuando te ves impreso y sobre todo cuando ves los volúmenes, porque una cosa es una fotografía y otra cosa es cuando ves exactamente tu volumen, tu cuerpo, con la misma ropa que vas, con las mismas texturas, pues la verdad es que la gente se queda alucinada. Y cuando regalas, por ejemplo, hay personas que vienen a escanearse para regalárselo a sus abuelos o abuelos a parras o a sus nietos, pues la verdad es que la gente queda encantada, sí. El resultado final es lo que venimos buscando, pero también queremos conocer el proceso hasta llegar a esto. ¿Qué te parece, Pedro, si lo descubrimos? Pues sí, pues yo creo que eso debería hablar nuestra compañera Sara, que es nuestra moderadora 3D, y que ella os cuente un poco. Nos hemos trasladado hasta la cabina de escaneo y ya estoy con Sara para que nos cuente todos los detalles sobre ese proceso para conseguir nuestra ansiada figura en 3D. Muy buenas, Sara. Muy buenas. Pues sí, una vez que la persona se decide venir, tiene que venir a esta cabina de escaneo donde nosotros tomamos diferentes fotografías de la persona en 360 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que tomamos todas las medidas, toda la medida del pelo, dimensiones de la cabeza, espalda, todo el volumen de la persona en general, para luego con eso poder hacer nuestra figura en 3D. Tiene que venir la persona para hacer estas fotografías. Es muy importante que la iluminación sea la misma en todas las fotografías. No nos sirve una fotografía, nos sirve la persona aquí presencialmente en la calle Panaderos número 20, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y cuéntame, ¿cuántas cámaras tenemos aquí para conseguir ese resultado final? Aquí tenemos 64 cámaras, dos dispuestas de manera cenital, y el resto, bueno, están dispuestas en esta cabina de tal manera que la cara quede completamente enfocada. Hay mayor concentración de cámaras en la parte frontal del escáner. En el momento en el que viene la persona, ¿es un proceso largo? ¿Cuánto tiempo tiene que estar aquí hasta que se le toman todas las imágenes? Un cuarto de hora, como mucho, 20 minutos. Para nosotros lo importante es que la persona quede satisfecha con las imágenes obtenidas, que se reconozca y que, bueno, que esté a gusto. Es como una sesión de fotografías. Tú eliges dónde te ves mejor y en base a la toma que te veas mejor, pues esa es la que se realiza. Además, si por ejemplo lo que queremos es conseguir la figura de una virgen que tenemos en algún pueblo, también tenéis un método en el que podéis llevar la máquina a ese sitio y podéis conseguir la figura en 3D de esa virgen, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Tenemos varios tipos de maquinaria y tenemos varios tipos de recursos que nos permiten obtener este tipo de levantamientos en cualquier sitio. Uno de ellos es, por ejemplo, este escáner de luz pulsada, es portátil y podemos trasladarnos con él. Entonces, ¿este escáner cómo funciona? Es con una luz pulsada que lo que hace es ir trasladando el escáner y él va obteniendo una imagen de lo que es la figura. Esto nos sirve sobre todo para esculturas, tallas, cualquier tipo de cosa que se necesite escanear fuera de lo que es el local comercial. En el momento en el que ya tenemos todas las imágenes, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues ya sería todo, ordenador, levantamiento con esas imágenes y luego edición de las mismas. Si queréis os enseño un poquito cómo sería lo que es un levantamiento antes, después de la edición y luego cómo quedaría impreso. Pues vamos a verlo. En el ordenador lo que hacemos es un levantamiento con todas las imágenes obtenidas del escáner. Hacemos un levantamiento. Estos diferentes cuadrados son las cámaras. Y lo que hacemos con esto es luego una edición. Aquí se ve lo que es la imagen antes de la edición. Aquí estaríamos en el programa propio de la edición, ya puliendo detalles, detalles como el pelo, la expresión y demás. Damos mucha importancia a la expresión en el tema de los bustos y en general el tema de los colores también en el tema de las figuras impresas de cuerpo entero. Y bueno, una vez que pasamos a la impresión, tenemos por ejemplo aquí este busto ya acabado, en el cual se puede ver que es bastante fidedigno lo que son las fotografías, con la edición, con la impresión. Aquí no interviene el ojo del artista. O sea, esto es representar la realidad fielmente. Luego también tenemos otro tipo de acabados más artísticos, en los cuales podemos combinar la ficción con la... Aquí ya entramos en un poco algo más artístico, que es mezclar a la persona con algún tipo de elemento para crear algo más artístico, como puede ser por ejemplo este centauro que tenemos aquí. Y tenemos por aquí una de esas impresoras 3D, una tecnología muy diferente a lo que estamos habituados a ver, ¿verdad Sara? Sí, aquí tenemos una de nuestras impresoras de filamento. Lo que estamos trabajando ahora mismo son temas de impresión en diferentes filamentos, diferentes materiales. Para la impresión en filamento es muy importante que cuando la gente venga sepa exactamente para qué lo necesita, dimensiones, etc. Para nosotros calcular un presupuesto lo más personalizado posible. Y es muy importante de cara a la utilización del material, para qué se va a emplear y demás. Por ejemplo, ahora mismo está imprimiendo un portal de Belén, algo decorativo, que también podemos obtener con el filamento. Y bueno, pues aquí tenemos un resultado final, por ejemplo. Muchísimas gracias Sara por descubrirnos esta tecnología diferente, esa posibilidad de tener un regalo diferente también esta Navidad. Y muy importante recordar a nuestros espectadores dónde os encontráis, que es en la calle Panaderos número 20. Aquí les esperáis y un mensaje para que se animen a venir. Pues nada, animaros a venir porque, bueno, esto es la tecnología del futuro. Creo que es un regalo espectacular y, bueno, que haremos todo lo posible para que salgan lo más satisfechos posibles con su escultura 3D. ¡Felices fiestas! Bueno, dentro de muy poquito ya estaremos tirando los penaltis. Bueno, más bien estaré parando los penaltis. Y, árbitro, cuéntanos, ¿cuáles son las normas de este encuentro? La verdad que van a ser unas reglas FIFA. Cinco penaltis alternos y espero que gane el mejor y que el portero no esté de parte de ninguno. Al portero habría que incentivarle, yo creo que se puede comer un buen chuletón de buey si se paran los cinco y los cinco es a diez penaltis. Por supuesto, ahí en nuestro restaurante, en la iglesia de San Martín, ya sabes que los mejores chuletones de buey del mundo están aquí y tienes uno pagado si te pagas los diez. Ahí queda, ahí queda, me los voy a parar. No va a haber bar, revisamos. Para tomar algo luego sí, pero bar de revisión no va a haber. Y como digo, yo soy un porterazo del Real Madrid bien preparado, honrando a mi ciudad con la camiseta, con todo, con las medias. Así que me van a dar el poder, Varas y Jurisipa me van a dar la fuerza para apagar estos penaltis. Vamos a publicidad y ahora estamos con los penaltis. Gracias por ver el video. Hablamos de las novedades que llegan al grupo hospitalario Recoletas, justo en la unidad de cirugía robótica. Y vamos a hablar del Da Vinci XI. Bueno, vamos a hablar con el doctor José Amón Sesmero, que nos acompaña y nos va a hablar de todas estas novedades que seguro que tenéis muchísimas ganas de contar, comentar y sobre todo para que la gente conozca un poquito más de cerca. Bienvenido. Muchas gracias, Ivana. Bueno, vamos a hablar de esta novedad porque mucha gente, claro, si nosotros decimos el Da Vinci XI, nos suena un poquito a chino, ¿no? No entendemos muy bien de qué estamos hablando. Sí, Da Vinci, bueno, Da Vinci es un robot, ¿no? Lleva el nombre Da Vinci porque Da Vinci fue quizás el primer hombre, el primer inventor de un robot. Hizo una máquina hace más de 500 años. El Da Vinci, del que estamos hablando, el Da Vinci XI, es un robot, ¿no? Es un robot que, para que lo entiendan nuestros telespectadores, no es autónomo, ¿no? Es un robot esclavo, es decir, que depende del cirujano. El cirujano le manipula desde una cabina donde accede a la realidad virtual, es decir, que está fuera del paciente, del entorno del paciente. Es un robot que se puede, se podría utilizar para hacer telecirugía, operar a distancia. Y esto es realmente posible porque parece increíble, pero sí que es, que se puede. Sí, claro, eso es debido a los progresos que hay en cibernética y en realidad virtual, de tal modo que cuando operamos dentro de la consola, en la operatoria, podemos tener una imagen muy magnificada, es decir, podemos hacer lo que hacen estas cámaras, magnificar, hacer un zoom impresionante de las estructuras, pero no un zoom como la televisión, ¿no? Que es una imagen plana, sino un zoom con una imagen en 3D. Más detallada. Una imagen muy real, ¿no? Entonces eso nos permite operar con mucha precisión, ¿no? Claro, es una ayuda muy importante para todos los cirujanos, desde luego. Y claro, ¿en qué sectores se puede utilizar este tipo de cirugía? Porque estábamos hablando de urología, pero no solo en el campo de la urología. No, se utiliza en muchos campos. Se utiliza en el campo de la cirugía general, se utiliza en el campo de la ginecología, de la cirugía torácica, incluso la cirugía cardíaca, de la cirugía otorrinolaringológica. Y, bueno, en urología tradicionalmente se utiliza mucho en el cáncer de próstata y en la cirugía reconstructiva, ¿no? Cuando queremos reparar cosas que están estropeadas, ¿no? Y que necesitamos hacer muchas suturas y hacer cosas con mucha precisión, el robot nos ayuda mucho. Es una aparatología bastante novedosa. Y en el mundo, ¿cuántos aparatos puede haber más o menos de esta tipología? Bueno, en el mundo, en estos momentos, hay más de 4.500 robots trabajando. Es decir que es una tecnología ya que no es experimental. Trabajando apoyando a los cirujanos. No es experimental, efectivamente. Entonces es algo que ya... El robot se aprobó en el año 2000. Sí. En Estados Unidos es el primer robot que está operado para este... aprobado para este tipo de cirugía. Y en España, yo creo que en el 2005 se utilizó el primer robot. En España se han hecho ya unas 25.000 intervenciones desde que tenemos la cirugía robotizada. Entonces, 25.000 intervenciones quiere decir que no es algo experimental. No, no. En el mundo probablemente se hayan hecho más de 3 millones de intervenciones. Entonces jugamos... Con este procedimiento. Vamos a lo seguro. Es algo ya muy contrastado, muy seguro. Esto es fantástico. Cuando la tecnología apoya, desde luego, la cirugía, es un avance importante. Por lo tanto, yo voy a preguntar las diferencias que hay entre la metodología de antes y la metodología de ahora con el apoyo de la robótica. Sí, la cirugía robótica nos permite operar con más precisión, ¿no? Y nos permite llegar a partes del cuerpo donde antes era muy difícil llegar, donde teníamos limitaciones para el acceso, ¿no? Porque la anatomía a veces es complicada, ¿no? El acceso. Y, bueno, pues se empezó utilizando mucho en cirugía laparoscópica, como apoyo a la cirugía laparoscópica. El robot te permite realizar movimientos, tener unos ejes de giro mayores que los que tiene la muñeca. Es decir, podemos llegar a tener seis ejes de giro. Y, por tanto, la posibilidad de movimiento es mayor. Y, por otro lado, el ordenador que lleva el robot lo que hace es una escalada de movimientos. Es decir, que puede, cuando yo hago un movimiento de 10 centímetros, me lo puede convertir en dos o en cinco. Es decir, el movimiento es mucho más preciso. Y, por otro lado, también lo que va a hacer el robot es filtrar el temblor natural que tenemos al operar, ¿no? Desde luego que sí. Por tanto, la cirugía se puede realizar con más precisión, incluso que la cirugía laparoscópica o la cirugía abierta. Los robots aportan precisión, sobre todo. Eso se traduce en menor sangrado, en mayor posibilidad de conservar las estructuras que se deben respetar en la cirugía. Y, por tanto, podemos ser, al mismo tiempo que más radicales, al operar el cáncer, llevarnos todo lo que es el tumor. También podemos respetar más las estructuras que están alrededor del cáncer. La verdad es que parecen todos beneficios, ¿no? Pues sí, aporta muchos beneficios, incluso yo creo que para los cirujanos que trabajamos de una forma más cómoda, ¿no? Porque estamos sentados con los brazos apoyados y, evidentemente, eso es menos cansado que estar de pie. Y cuando le han propuesto este tipo de aparato para poder trabajar, ¿ha habido algún momento en el que ha desconfiado y después se ha arrepentido o nunca ha desconfiado? No, no ha desconfiado el robot. Al revés. Es una cirugía que yo creo que me apasiona, que yo creo que a todos los cirujanos que la conocen les apasiona, ¿no? Y es una cirugía que va a ser el futuro. Si dentro de poco todos operaremos con robot. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Ivana. Y esperemos verle en otra ocasión aquí para contarnos mucho más acerca de la cirugía robótica. Muchas gracias, Ivana. Bueno, nosotros ahora seguimos con nuestro programa y vamos a hablar de Ingold. Está nuestra compañera Samantha que nos va a contar algo realmente muy interesante. ¡Gracias! ¿Cuántas veces han abierto su joyero y han visto cantidad de joyas a las que no le dan uso y no hacen más que ocupar espacio? Pues precisamente les vamos a proponer una opción para dar salida a ese oro que ya no utilizan y será en Ingold donde nos encontramos. Vamos, acompáñadme y vamos a descubrir este negocio especializado en la compraventa de oro. Muy buenas, Juan Carlos. Hola, Samantha, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, te abro. Perfecto. Pues una vez que hemos tomado asiento vamos a descubrir un poquito mejor este negocio de la compraventa de oro tal vez desconocido para muchos de nuestros espectadores. Bueno, no tan desconocido. Ya llevamos unos años desde la crisis del 2010 que aproximadamente la gente empezó a conocer más el tema del oro. Bueno, pues yo pienso que sí, que ya se conoce. Cuéntame, ¿cómo debe de actuar un espectador que tenga en su casa ciertas joyas de oro y que quiera venderlas, que quiera dar la salida, por así decirlo? Bueno, es muy sencillo. Cualquier persona que esté interesada en vender cualquier joya o cualquier artículo de oro que tenga pues es tan simple como acudir a un establecimiento de este tipo, aquí en Ingold, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues hacemos una valoración, una tasación de las piezas que tiene, le hacemos una oferta y si el cliente está de acuerdo pues nada, le hacemos un contrato de compraventa, se le paga y ya está. ¿Qué te parece si me explicas un poquito el proceso que se lleva a cabo a la hora de tasar ese oro? Nada, muy sencillo. El cliente nos viene con las piezas que quiere vender y entonces lo que nosotros hacemos en principio, si no lo tenemos claro, porque es difícil saber si un objeto da la ley o no da la ley, el primer paso que hacemos es comprobar que tiene los contrastes oficiales, si no los tiene pasamos a comprobarlo con el toque de piedra. Entonces lo que hacemos es impregnar un poquito de la pieza en una piedra de toque y con un ácido específico nos va a dar si la pieza es de oro de ley o no es de oro de ley. En este caso el metal no se ha diluido, lo cual quiere decir que sí que es oro. Entonces, una vez que ya tenemos claro que es todo oro, procedemos a su pesaje, que en este caso concreto, estas dos piezas serían 9 gramos con 15, con 16 y en función del precio que esté, pues esa es la oferta que le hacemos al cliente. ¿Y qué es lo que más se valora a la hora de tasar una pieza de oro? Yo diferenciaría dos tipos de compras. Una, la que es solamente oro, metal, y luego las joyas que están montadas principalmente en brillantería. Las que van montadas en brillantería llevan una tasación específica, porque hay que tener en cuenta las piedras, los diamantes o cualquier tipo de piedra que lleve. ¿Qué es solamente oro? Pues influye mucho la cantidad. Nosotros trabajamos con un margen muy pequeñito y evidentemente, si es mucha cantidad la que quiere vender, tenemos más margen y podemos pagar un poquito más. ¿Qué precio tiene actualmente el oro? Bueno, pues ahora mismo estoy viendo aquí que el oro está en 35.200 euros kilo, que es el precio de referencia que nos da la bolsa, Fixing Londres, y a partir de ese precio que tenemos como referencia, pues hacemos los cálculos. El precio que nos dan aquí es de oro puro, 999 milésimas, y lo que nos venden, la joyería, la ley, son 18 kilatas, 750 milésimas. Es hacer una simple operación, calculamos el precio. ¿Y ese precio va variando mucho? Todos los días, todos los días está variando. Ahora mismo, pues está subiendo muy poquito, 20 euros kilo, pero vamos, ha habido veces, ha habido algún acontecimiento así un poco raro y ha llegado a subir 500, 600, 700 euros kilo, que eso ya se nota, son 0,70, 0,80 céntimos de euro por kilogramo. ¿Hay algún momento del año que sea el mejor para vender oro? No, el precio del oro viene dado por muchos acontecimientos internacionales. Por ejemplo, ahora cuando ha habido este pequeño rifirrafe que han tenido Estados Unidos y China, la guerra comercial, la detención de la vicepresidenta de Huawei y demás, pues sí que ha habido ahí un poquito de tensión y el oro ha subido. Siempre ha sido un valor refugio. La gente sigue vendiendo oro, no en las cantidades que vendía cuando la crisis, porque es verdad que la crisis hizo mucho daño y hubo gente que tuvo que vender para poder hacer frente a sus pagos cotidianos. Ahora mismo, el mercado que hay de compra-venta es de gente que tiene joyas en casa, que no se pone, que no utiliza. Desgraciadamente la joyería no está de moda, entonces prefieren darle otro uso. Venden sus joyas y se compran, pues yo qué sé, un teléfono móvil, se van de viaje, las abuelas se regalan a los nietos, les hacen otro tipo de regalos, entonces hay muchas opciones. ¿Y qué tipo de piezas son las que más viene a vender la gente aquí a Ingoel? Pues sobre todo piezas ya antiguas, piezas que han heredado de su madre, de su abuela, joyas que ya están un poco desfasadas en cuanto a diseño, demasiado ostentosas, porque ahora mismo la gente no quiere llevar nada que sea muy llamativo. ¿Y vosotros en el momento en el que recibís esas piezas, firmáis ese contrato, por así decirlo, ¿qué es lo que hacéis con ese oro? Ese oro, después de pasar los registros policiales correspondientes, te puedo decir que el 95% se funde, se manda a las refinerías, se funde, se afina, y ese oro ya sale fino al mercado de inversión o a la industria, en fin, hay varias vías. Vosotros además de esa compra-venta de oro también tenéis un servicio de joyería, ¿verdad? Sí, hay gente que tiene sus piezas antiguas, como te decía, desfasadas en diseño, que no les gusta o prefieren actualizarla, entonces sí que hacemos eso, las actualizamos o incluso hacemos una pieza nueva con el diseño que los clientes nos solicitan utilizando su propio oro. Siempre es más barato, claro, nos ahorramos la materia prima. Un cliente que, por ejemplo, venga a vender oro, ¿hasta qué cantidad puede sacar por ese oro que viene a vender a Ingold? Depende del momento. En el 2011-2012, que fue de los últimos años cuando llegó a valer más, estuvo a 42.000 euros kilo, pues el oro que nosotros denominamos de chatarra, lo que venden, se llevó a pagar a 28-21 euros gramos. Ahora está en torno a los 20-21. Nosotros, aparte de la compra-venta de oro en chatarra, como te decía, también vendemos oro de inversión y diamantes de inversión. La gente quiere hacer una inversión en oro, entonces hay diferentes formatos, diferentes tamaños en lingote, desde un gramo hasta un kilo, y en función de la inversión que quiere hacer, pues se le ofrece un tamaño de lingote u otro. Con los diamantes ocurren los mismos. Nosotros los diamantes que vendemos de inversión van todos certificados, emblistados, certificados por laboratorios homologados, laboratorios internacionales, y eso sí que se considera una inversión, el lingote de oro puro y el diamante emblistado, que no la joyería. La joyería hace muchísimos años siempre se nos vendía como una inversión y yo digo que eso no es una inversión, es un producto que tú utilizas, que disfrutas, que gastas, que a lo mejor pasan 30 años y recuperas lo que has pagado por ello, pero no es una inversión. ¿Y por qué invitarías tú a nuestros espectadores a que se animasen a apostar por esa compra-venta de oro? La venta de su oro, pues bueno, es darle una salida a un producto que a lo mejor no están utilizando, que hay mucha gente que me lo dicen, dices que lo tengo guardado en un cajón, va a terminar perdiéndose, otra mucha gente tiene miedo, porque es verdad que ha habido robos, entonces, bueno, cuando no se utiliza, cuando tampoco tienes mucho apego, porque hay que tener en cuenta el valor sentimental de las piezas, hay muchas veces que no se puede valorar algo porque te lo ha regalado tu abuela y es un regalo del alma, entonces eso no se puede vender, pero cuando es un objeto que no utilizas, que lo tienes guardado, pues dices, mira, le voy a dar otra utilidad, lo vendo y me quiero ir de viaje, pues aprovecho para que el viaje me salga mejor. En cuanto a la gente que quiere comprar oro de inversión, pues como te decía antes, como ahorro es uno de los mejores productos, el oro, bueno, pues ha sido un valor muy seguro durante los últimos 5.000 años, es la moneda más antigua, no está sometido a los vaivenes de las decisiones políticas, las políticas monetarias de inflación no le afectan, o sea, no es como los billetes, que lo metes en una impresora y sales billetes, en fin, hay un montón de motivos por los que el oro es una buena inversión. Por último, Juan Carlos, recordar a nuestros espectadores dónde pueden encontraros. Pues mira, en Gol está, en Plaza Mayor, en número 8, segunda planta. Estaremos encantadísimos de atenderles. Pues ya saben, aquí les esperan y así pueden dar una segunda vida a ese oro que tienen, como decíamos, ocupando cierto sitio y que no utilizan. El Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz, número 1, patrocina esta sección. ¡Qué poquito queda para que lleguen los reyes magos! Y sin duda, uno de los regalos más esperados, sobre todo por los más pequeños de la casa, es una mascota, ¿verdad, Dolores? Pues sí, la verdad es que una mascota, todos, no lo voy a decir a todos, a la gente no le gusta, pero bueno, a una gran parte de la población, pues siempre cuando eres pequeño, tu cosa más ansiada es tener un animal de compañía. Lo que pasa es que lo que vamos a hablar hoy, sobre todo, es del terrible problema del abandono que existe, que bueno, del 2018 todavía no tenemos cifras, pero el 2017 fue un número un poco desesperanzador, porque fueron 138.000 abandonos de perros y gatos y se superó los datos del 2016, con lo cual, vamos a ver si logramos tener una tendencia a la baja en eso de, en los abandonos en este problema tan gordo y sobre todo lo que queremos hacer es concienciar a la gente de la importancia de tener un ser vivo. Mía es una cachorrita de tres meses, pero que va a estar con su familia, pues a lo mejor ocho, diez, quince años, o sea, no es una cosa de unas navidades, de un antojo, de un regalo que va a quedar muy bien. A mí generalmente no me gustan los regalos de seres vivos, o sea, eso tiene que ser algo que la persona o los padres, si quiero, o la familia, que sea una decisión meditada, consensuada, viendo un poquillo los pros y los contras de cada animal de compañía tiene unas ventajas, pues a lo mejor el perro tiene unas ventajas, pero bueno, hay que dedicarle más tiempo, sobre todo tener tiempo para sacar y tal, o sea, a lo mejor hay gente que se para a pensar y dice, bueno, ¿y cuándo saco yo al perro? Pues no puedo, pero en cambio sí que me gusta estar mucho en casa y tener compañía en casa, pues a lo mejor un gatito soluciona más esa necesidad y es la carencia de la persona de vivir con un animal. ¿Cómo podríamos conseguir que ese número de abandonos tan elevado disminuyese? Pues mira, las razones de abandono, según los estudios, generalmente suele ser sí que es verdad que muchas veces es por problemas económicos, pero hay muchas camadas indeseadas, también hay motivos de falta de interés, o sea, pues eso, un regalo, una moda, un tal, y luego cuando te deja de interesar, pues abandonas al animal. Muchas veces también por cambios de domicilio, por, bueno, cuando se acaba la temporada de caza, entonces, por mal los comportamientos también de los animales, entonces lo que podemos hacer para luchar, una vez que tenemos nosotros ya el animal en casa para decir, bueno, voy a hacer las cosas bien, no quiero que esto salga mal, quiero que esté conmigo toda su vida, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que las esterilizaciones previenen muchos abandonos, porque las camadas no deseadas generalmente acaban en perreras o en sitios de acogida, con lo cual la esterilización es un método que podemos hacer nosotros para evitar esas camadas indeseadas. Otra cosa obligatoria en perros, todavía no en gatos, pero muy recomendable hacerlo en gatos también, la identificación con microchip. En perros es obligatorio, no nos quedan más historias, pero los gatos nos van a ayudar primero a encontrarlos si se pierden y segundo a poder un poco luchar contra este abandono del gatito dejarle cuando ya no me conviene. Entonces, bueno, pues la identificación con microchip luchamos también contra ese abandono. Y luego, por último, que Mía todavía es una cachorrita, será que es una perra buenísima, no nos va a dar ningún problema, pero es muy importante la educación de los animales. Un perrito, cuando le adoptamos o cuando compramos un cachorro, tiene unas necesidades de alimentación, de unas necesidades físicas, de salir de paseo, pero es que también necesita que le eduquen. Entonces, los problemas de educación, un perro con mal comportamiento, suele acabar también abandonado. Una manera de evitarlo es cuando son cachorritos, educarles. Nosotros en la clínica del Arca de Noé, tanto con el Arcaplan como luego, sino en cachorros que vienen de fuera por primera vez, tenemos una educadora canina que viene a darles una primera clase de asistencia de lo que significa tener un cachorro, que identifica los problemas más básicos y más generales y que luego, si quieren, pueden hacer un seguimiento con su educadora durante sobre todo los primeros meses, que son los más importantes, donde se fija el carácter de cada perro. Y eso nos va a ahorrar muchos disgustos. ¿Y cuáles serían más claves para que ese perro, esa mascota tenga una buena educación? ¿Qué claves les daríamos a nuestros espectadores? Pues bueno, lo primero, informarse bien de la mascota que necesitan. O sea, si tú necesitas, una cosa es que la que necesites es la que puedas tener. Si tú necesitas un perro porque te gusta muchísimo hacer deporte y le quieres sacar todos los días a correr un montón, bueno, pues te puedes adoptar un perro de estas características, más ágil, más juguetón, más que necesite ejercicio. Pero si eres una persona que a lo mejor tienes un problema de artrosis o una persona mayor, no puede tener un perro que necesite mucho ejercicio. Eso va a acabar al final en problemas de conducta, pues va a acabar en casa a lo mejor destrozando lo que no tiene que destrozar. Entonces, bueno, el tamaño, la raza, nos puede indicar un poquito ya cuál, qué perro va a condicionarse mejor y cómo nosotros nos vamos a condicionar mejor a cada perro. Resuelto eso, luego ya se resuelven muchos problemas porque también si tienes un piso pequeño no puedes pretender que a lo mejor un galgo esté a gusto, un galgo necesita pues espacio, necesita mucho tiempo de estar en la calle, si tienes un piso pequeño y solo tienes 20 minutos para sacarle abajo a que haga un pis, pues a lo mejor necesitas un gato, ¿no? y no puedes tener un perro, o sea que eso nos va a solucionar muchos problemas de conducta, la elección del animal ideal. Y entre comprar y adoptar, vosotros desde el Arca de Noé siempre apostáis por adoptar. Hombre, es otra medida de luchar contra el abandono porque le estás dando a esos perros que están sin hogar, le estás dando una segunda oportunidad, o sea que bueno, es una medida, nosotros siempre somos respetuosos con la elección de cada persona porque sabemos que, bueno, no todos pensamos igual, pero sí que es verdad que damos una oportunidad. Lo que sí que es cierto es que la mejor lucha contra el abandono es la educación primero de las personas, que en eso estamos, ¿no? Y segundo, para luchar contra el abandono, la estilización para evitar camadas indeseadas. Con eso vamos a ayudar muchísimo. Bueno, pues seguro que más de un perrito, más de un gatito llega a casa esta Navidad. Muy importante que sean conscientes de que ese perrito o ese gatito va a estar con ellos toda la vida. Muchos años, eso es por lo que trabajamos aquí. Y bueno, de nuevo, desearles a nuestros espectadores una feliz Navidad y que sepan que os pueden encontrar aquí en el Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz número uno para cualquier cosa. El Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz número uno patrocina esta sección. Ahora no, José. Que estoy concentrada. ¿Qué estamos grabando? Ah, estoy empezando. Venga, venga, pues venga, empezamos. Dejo la partida y luego sigo. Vamos a comenzar el taller de ajedrez que tenemos hoy en Zaratán con estos niños. Vamos a ver cómo juegan. ¿Me queréis acompañar? ¡Suscríbete! Pues aquí en el Polideportivo Infanta Juana de Zaratán después de muchos días de actividades hoy nos encontramos el taller de ajedrez y estamos con Vicente que es el profe de ajedrez como no podía ser. ¿Cómo se les enseña a estos chicos tan pequeños con tan corta edad a jugar al ajedrez? Que es un deporte un poco complicado. Pues se les enseña bien y no es complicado. Aprender no es complicado. Empezar a mover piezas no es complicado. Luego jugar bien ya es complicado. Vicente, me imagino que tú llevas muchos años jugando al ajedrez. ¿Habrá trucos para ganarse siempre al contrincante? Cuéntanos alguno. No, no hay trucos. En ajedrez no hay trucos porque además como es un juego que no lleva pilas donde hay trucos es en Internet. En Internet sí que cuando juegas online no sé qué hacen hay algunos que quitan tiempo al contrario se ponen ellos y tal pero en un tablero de plástico no hay trucos. Sí que puedes intimidar al contrario con la mirada o como hacía el americano el Bobby Fischer que decía el contrario que le daba patadas por debajo de la mesa pero bueno eran unas cosas muy raras pero no hay trucos y además no hay suerte el que sabe gana y el que no sabe pierde. Hablábamos antes de un gran jugador de ajedrez que tenemos aquí en Valladolid ¿cuántos torneos pueden ganarse a lo largo por ejemplo de su carrera? Pues muchos muchísimos hablábamos de Pedro Corada además que ha ganado cinco veces por ejemplo me parece el campeonato provincial y quince veces subcampeón que ya es constancia ¿no? pero como puedes jugar toda la vida al ajedrez puedes ganar trofeos porque trofeos sí que hay bastantes una cosa que quería reivindicar que a lo mejor la gente no sabe durante todo el año hay muchísimos torneos en pueblos en ciudades de verano open para todos los gustos el ajedrez puedes estar prácticamente utilizándolo siempre Bueno ¿y qué hay que hacer para ser un buen jugador de ajedrez? Bueno pues empezar a jugar que te guste y más o menos luego ya sobre la marcha un niño se va viendo si tiene interés y va y es constante y constante y le gusta y le gusta y constante y nada más y no hay más Y Vicente para todos esos que nos están viendo ¿qué hay que tener para ser un buen jugador de ajedrez? Hombre inteligencia pura y dura y luego constancia y luego la preparación lo hace todo o sea que al fin y al cabo es un juego muy matemático y entonces tienes que tener una estructura mental para jugarlo si no pues jugarías como uno más pero si tienes esa capacidad y constancia y juegas y juegas y juegas tener en cuenta que un entrenamiento de un ajedrecista puede ser como la de un gimnasta cualquiera de 5, 6, 7 horas diarias Pues nada Vicente nosotros vamos a ver si nos concentramos un poquito y aprendemos a jugar al ajedrez con estos chicos estamos aquí con uno de los participantes bueno Gael ¿cómo lo llevas? Muy bien ¿ya has aprendido a jugar al ajedrez? Sí ¿cómo vas? ¿perdiendo o ganando? perdiendo Bueno a ver contadme porque vosotros ya conocéis el juego del ajedrez ¿ya habéis jugado? Pues sí hemos jugado alguna vez y os gusta es interesante Pues sí ejercitas la mente y bueno te diviertes con los amigos a mí la verdad pues lo que más me gusta son los peones porque son como guerreros y bueno pues son como los videojuegos ¿Quién de los dos es el que suele ganar? A ver Los dos ¿Qué es lo que más te gusta a ti del ajedrez? La reina porque se puede mover para todos los sitios La mente la ejercitas la memoria también y las matemáticas Sí sobre todo las matemáticas Bueno y aquí tenemos a padre e hijo también jugando al ajedrez ¿Qué tal? ¿Estás ganando a tu padre? Sí Muy bien me parece ¿Es la primera partida? No ¿Es la segunda ya que le ganas? Más ¿Cómo ves el ajedrez como deporte infantil? Pues bien porque agilita mucho la mente Pues nada les dejamos a padre y a hijo que sigan jugando al ajedrez que me parece que el chaval controla bastante Y después de una buena partida de ajedrez como no podía ser hacemos unas buenas galletas ¿Qué estamos haciendo por aquí? A ver chicas contadme Estamos haciendo unas galletas de chocolate Y tenemos por aquí los ingredientes ¿verdad? ¿En qué paso estamos? En el de mover todos los estamos mezclando la harina el azúcar la mantequilla y el huevo para separar luego la masa y el chocolate Por aquí tenemos otro grupo que también están haciendo galletas pero en este caso son diferentes porque ya solo el color ¿de qué son estas galletas? De chocolate blanco y rojo ¿Qué ingredientes tienes ahí? El huevo el chocolate blanco mantequilla azúcar y harina y levadura y la harina Bueno ¿y cómo le habéis dado el color rojo que se ve aquí? Con un colorante rojo Pues nada les vamos dejando que están muy concentradas luego hay que meter las galletas y terminar con ellas en el horno y por aquí las más peques a ver bueno os veo que estáis con las manos en la masa Sí ¿Qué estáis haciendo vosotras? Galletas de cristal ¿Y eso de cristal cómo van? Pues que luego las vamos a echar caramelos y se van a hacer de cristal Uy eso tiene muy buena pinta ¿no? Sí ¿Te apetece mucho hacer galletas? Sí Y vamos a ver la profe que tenemos aquí que nos dice Susana Cuéntame Pues nada aquí están estas niñas haciendo unas galletas de mantequilla harina azúcar manchándose las manos y son unas galletas un poco distintas no las clásicas que podemos encontrar las pequeñas están haciendo unas galletas de cristal que les van a poner en el centro un caramelo que al llegar al horno se va a fundir con los caramelos son de colores pues van a ser el cristal va a ser rojo naranja verde y estas chicas van a hacer unas galletas que van a ser unas bolitas que como son rojas luego las van a rebozar en azúcar y se van a parecer que se han roto pero son así las galletas y ellas van a hacer un rulo de una masa de chocolate de galleta de chocolate y otra blanca lo van a enrollar y al partirlo va a aparecer una espiral de chocolate y galleta normal Susana las veo a estas niñas muy concentradas y con muchas ganas también de comérselas si bueno ahora luego se las llevan prepararemos unos paquetitos y se las llevan de hecho les hemos dicho que si me van a dejar probarla y me han dicho que bueno que a lo mejor una digo pero yo tendré que hacer de jurado una de cada pero no más pues nosotros les dejamos a estas peques de la casa cocinando y ya sabéis aquí en Zaratán con muchísimos talleres no os lo perdáis un día más nos venimos al municipio de Zaratán pero esta vez a algo muy especial porque es la primera carrera San Silvestre disfrazados eso sí que no tenemos que olvidar aquí en Zaratán niños y mayores se han apuntado 5 kilómetros de carrera vamos a tener la salida comienza ya esperando el pistoletazo de salida preparados listos ya ¡Gracias! 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 ¿Estás ya preparado para una no sé si es tu primera San Silvestre aquí en Zaratán sí vamos a intentarlo a ver qué tal pero bueno que el caso es que voy a ir de paseo vas a ir de paseo bueno es que con este traje tampoco puedes moverte muy bien me imagino pues mucho no y la cabeza se va moviendo un poco jaleo pero calentito un rato bueno lo que vamos a hacer es disfrutar de este día y de pasarlo bien también esa es la intención o sea que eso seguro venís unos cuantos disfrazados me imagino familia familia a todos ¿vais a correr mucho o solo divertiros? vamos a divertirnos y cada uno lo que pueda y en esta carrera de San Silvestre de Zaratán estamos con Rocío la primera mujer speaker de toda Castilla y León ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas pues muy bien disfrutando de la Navidad como siempre con las carreras y disfrutando de los papá noeles y las mamá noeles que se han decidido disfrazar la verdad que hay mucha gente que se anima a disfrazarse y es raro ¿no? la verdad que sí porque estando en Navidad con la familia es súper raro que la gente le dé por calzarse las zapatillas y disfrutar corriendo pero es la mejor manera de quemar turrones y polvorón también vemos que habéis montado cosas también para los niños para que jueguen y que disfruten también ellos que se lo merecen sí, sí en el polideportivo tenemos hinchables como siempre en todas las carreras se les da la alternativa a los padres mientras ellos están corriendo pues para que disfruten dentro del poli los peques y luego tenemos la marcha en familia así que estupendo vamos que estáis llenos de actividades bueno viene por aquí yo estoy lleno te dejamos Rocío y nosotros continuamos porque ya enseguida vienen todos vamos a ver y estamos con curro que ha quedado en el número uno en esta San Silvestre de Zaratán con un tiempo de 15 menos 16-29 16-29 bueno ¿ha sido tu mejor marca? bueno sí en 5.000 no son mis carreras o sea yo soy mal de mal distancia pero bueno me gustaba venir aquí a Zaratán y bueno buen ambiente y muy bien bueno ¿qué se siente al quedar el número uno con toda esta gente que se ha apuntado que sois muchísimos? sí pero bueno hoy yo creo que no han venido los buenos han quedado en casa porque normalmente quedo bastante más atrás siempre o sea que bueno la humildad que nos falte también pero solo es disfrutar ¿no? y pasar un buen rato con la gente del pueblo sí además sí la gente disfrazada con los gorritos muy bien muy buen ambiente ¡Gracias por ver el video! nos encontramos con Susana Suárez es la alcaldesa de Zaratán ¿cómo estás Susana? ¿qué tal? buenos días muy bien pues nosotros bueno queríamos preguntarte ¿cómo has visto este segundo año de la carrera de San Silvestre? que hemos celebrado aquí en Zaratán en el municipio pues fenomenal aparte de que el día ha estado soleado y nos viene muy bien pues la verdad que se ha duplicado el número de participantes este año han sido 290 entre lo que ha sido la carrera y la marcha familiar y fenomenal porque el año pasado fue el primero este es el segundo y parece que la gente se va animando y luego como además hay un montón de actividades después de baile de hinchables para los niños hay chocolate con churros hay bueno que además pueden comer un poquito algo pues está fenomenal vamos que está muy animado y divertido para que vengan todos no solo los corredores sino también las familias y que pasen un rato agradable también tenéis durante todos estos días de Navidad muchísimas actividades nosotros hemos podido también acuidar a dos de ellas pero durante ¿cuántos días estáis con actividades aquí en Zaratán? pues llevamos ya desde antes de Nochebuena con actividades hemos tenido talleres de cocina de bueno distintas actividades hemos tenido teatro música el Belén viviente bueno un montón de cosas que hay veces que uno se olvida porque es que tenemos todos los días algo y es un no parar hasta que pase la cabalgata que es el acto la verdad que más importante yo creo que o de los más importantes de la Navidad del día 5 pues un montón de actividades que además lo podéis consultar en la página web de Zaratán y en las redes sociales tenemos el programa publicado ¿cómo estás viendo la aceptación de todos los ciudadanos de aquí del pueblo? pues muy bien y cada vez mejor porque la gente se anima a participar en todas las actividades y sobre todo las de los niños pues lógicamente funciona muy bien porque hay muchos niños pero en general todas incluso las de los adultos también funcionan muy bien pues Susana yo te doy la enhorabuena y en general yo creo que es una gran enhorabuena por la aceptación por la diversión y por todas las actividades que todo el mundo desea que esté también cerca de casa y poder divertirse ¿no? pues sí porque la verdad que no hace falta irse a otros sitios lo tienes aquí cerquita no tienes que coger coche y los niños están aquí en un sitio calentitos que bueno que lo pueden pasar muy bien la verdad pues muchísimas gracias Susana por atendernos gracias a vosotros y feliz Navidad a todos y es que la moda en las gafas también se lleva aquí en Valladolid y sobre todo con la salud ocular nos hemos venido a Optica Doctrinos a hablar con Alberto ¿cómo estás? ¿cómo estamos? bueno estas gafas que tengo yo puestas ahora mismo espectaculares espectaculares sí llevas unas gafas ahora mismo puestas de los diseñadores de Oliver People se llaman Barton Perreira son diseñadores americanos las gafas están fabricadas en Japón es espectacular aquí en Valladolid muchas gracias aquí en Valladolid nos gustan mucho las tendencias la moda a ver nosotros trabajamos con las gafas de autor fabricante digamos que están siempre en las ferias internacionales ferias como Silmo París Italia el medio de Italia y allí es donde están concentrados y fabrican sus propias gafas y son los que marcan tendencia vosotros trabajáis mucho en la exclusividad hay que decirlo y como esta gafa que me acabo de poner yo también tenemos muchas por aquí expuestas ¿cuál es la que dirías por ejemplo Alberto que más le suele gustar a la gente? viene mucho la gafa metálica la gafa metálica grande viene mucho la gafa de pasta también así con un toque especial lo que es la mezcla acetato pasta y metal bueno un poco la tendencia es un poco variada ahora mismo ¿qué tipo de marcas son las que tenemos? la última adquisición que hemos traído son estas que son Blackfin Blackfin es un fabricante italiano ganó el premio del Sismo de París el año pasado y es uno de los mejores fabricantes en titanio o sea tiene una fábrica en titanio que la han catalogado la mejor fábrica de Europa estas son unas gafas muy flexibles por lo que veo es que se pueden doblar flexibles la varilla es súper flexible luego el frente está hecho un poquito más fuerte gafas que llaman muchísimo la atención que no nos podemos olvidar que se acercan las navidades y si queremos hacer un buen regalo y que no pase desapercibido también encontramos aquí esto es de la última colección de Anna Valentine son unos diseñadores franceses que fabrican sus propias gafas también ahora Japón es el fabricante número uno casi todos estos diseñadores fabrican en Japón están también hechas en titanio el titanio japonés bastante flexible y que no pesa muy ligera añadimos también el hecho de que sea de un tipo de color el cristal más oscuro más claro les hay polarizados los hay grises por ejemplo el gris es una lente acromática que no distorsiona los colores pero es más terapéutico más terapéutico el color marrón el color marrón elimina más el espectro azul el color azul tengo aquí una de color marrón que por supuesto me ha llamado la atención porque bueno me la voy a probar a ver cómo me queda ¿cómo me ves Alberto? fenomenal esta es una gafa espectacular está toda labrada está diseñada por Kenzo Takada Kenzo Takada no sé si todo el mundo conoce a Kenzo Kenzo siempre ha fabricado gafas con Masunaga Masunaga es un fabricante que lleva muchísimos años japonés son los que fabrican a la casa real japonesa todas las gafas que lleva a la casa real japonesa pues lleva Masunaga y Masunaga es muy exquisito a la vista está y nunca mejor dicho el trabajo que lleva unas gafas de estas porque se nota se nota a primera vista todo lo que todo el trabajo que conlleva quitario prensado y labrado sin soldaduras en las varillas esta por ejemplo no voy a decir el nombre pero la llevan algún futbolista por ahí que ha salido en internet pues Alberto si te parece porque también es muy importante la salud ocular yo sé que aquí lo lleváis aparte de las tendencias y la moda y como innovación tenéis algo que tenéis que contarnos sí ya llevamos tiempo con ello pero es algo que es desconocido a la gente ¿te apetece que lo veamos? venga venga vamos para allá pues cuando pasamos a la parte técnica una vez hecho el estudio del ojo conseguimos hacer un milagro pero cuéntanos de qué se trata Alberto bueno pues el milagro está en la fabricación en el proceso de las lentes aparte de bueno nosotros somos como los técnicos que realizan toda la práctica de refracción objetiva y subjetiva y medida y centrado de las lentes de los cristales para las gafas pero os voy a explicar un poco cómo se fabrican los cristales ¿vale? el sistema de fabricación Freeform es muy específico porque retalla punto a punto hasta diez mil puntos detallado en una superficie ¿vale? entonces vais a ver un poco en el vídeo cómo funciona cómo funciona esto ¿vale? empieza con un ojo cada ojo es personalizado esto es el Light Profiler Plus que lo que mide son las aberraciones intrínsecas y extrínsecas del ojo ¿vale? nos dan unos parámetros en ceros y unos de toda esa superficie y ya pasamos a la fabricación de la lente esto sería la fabricación de la lente que es un digamos material lo que hacen es inyectar el material y le ponen una ventosa ¿no? para para retallar la superficie es en bruto pero empiezan a retallar punto a punto ¿vale? y al final te da una forma de la superficie exacta con con todos los parámetros de de dioptría interna y externa ¿vale? eso es un retallado digital puntual se llama freeform esto la gente no lo sabe pero es un sistema de fabricación y es un poquito más sofisticado que una lente convencional ¿vale? entonces aquí lo que estaban dando era el tratamiento antirrayado de antibrillo por campanas y esto es un palpador bueno no es un palpador es un es un controlador de superficies ¿no? lo que hacemos es controlar toda la superficie de la lente ¿vale? el resultado es un es una lente perfecta de visión en todas las superficies de la lente ¿vale? esto es un retallado digital puntual ¿vale? o sea cada punto de retallado te corrige hasta 0,01 dioptría en toda la superficie de la lente ¿qué vas a conseguir con esto? pues por ejemplo que tú veas muy bien en la zona central pero también veas muy bien en la zona periférica de la lente ¿vale? y equilibra un poco también la potencia prismática de la forma binocular con los dos ojos ¿vale? con un sistema freeform de este tipo lo que haces es suavizar todas esas cosas ¿esto que conseguimos con esto? pues una calidad visual extrema cuando hablamos de realizar un tipo de lente freeform del que estamos hablando ¿qué aparatos necesitamos? muy buena pregunta porque a ver dentro de las lentes freeform hay que hacer una cosa antes que es tomar las medidas perfectamente de la agración objetiva y subjetiva centrarles muy bien tener en cuenta la distancia al vértice y la inclinación pantoscópica de la gafa ¿vale? porque va también medido sobre esas medidas pero también le podemos añadir una cosa que se llama i-scription que es un tratamiento que damos midiendo las aberraciones del ojo y todo ese paquetito mandarlo a fábrica para que con este milagro que hemos visto aquí hagan la lente más perfecta del mundo para tus ojos pues nada Alberto yo creo que con esto se lo dejamos todo muy claro a los espectadores y solo decirles que tienen que venir aquí si quieren conseguir una gafa de última tendencia y además con una lente freeform que aquí la tenemos en óptica doctrinos tú y yo nos quedamos aquí un ratito hablando y que me cuentes todos los aparatos que tenemos todavía muchas gracias la imagen corporativa de la denominación de origen de rueda ha cambiado y hablamos seguimos hablando de novedades claro se acerca el año nuevo y tenemos que hablar de cosas nuevas vamos a dar la bienvenida al director general de la denominación de origen de rueda Santiago Mora que nos acompaña y nos va a explicar realmente todo de estas novedades que estáis trayendo este año que tal estamos pues muy bien muy bien encantado de estar aquí con vosotros y poder tener la oportunidad de explicar un poquito la razonabilidad de los cambios porque han surgido estos cambios que estamos llevando a cabo y que es lo que tenemos un poco conseguir que yo creo que no deja de ser un cambio importante y la gente tiene que saber el por qué exactamente porque supongo que no es un capricho no ha sido un capricho es una necesidad es una necesidad mira en realidad esto surge con la llegada del nuevo consejo el nuevo pleno de consejo llega hace dos años justo ahora y uno de los objetivos que se pone encima de la mesa es un poco ver qué es lo que opina en el mercado sobre nuestros vinos y sobre nuestra imagen y encargamos en su momento un estudio de nuestra imagen de nuestro logotipo a Nielsen que hizo pues creo diferentes zonas para hacer este estudio con grupos de interés en Barcelona en Valencia en Bilbao en Madrid y un poquitín para hacerles una serie de preguntas y las preguntas venían un poco todas unas muchas de ellas asociadas a qué pensaban del logotipo de rueda y bueno pues ahí es donde empiezan a surgirnos las dudas nos empezaban a decir que era un logotipo que ya parecía un poquito desfasado desde el punto de vista de que nosotros tenemos una imagen de vino fresco fácil alegre joven optimista muy moderno y que les parecía que el logo anterior pues no dejaba de ser un logo que quedaba un poquito lejos por un lado nos decía eso por otro lado nos decía que no se leía bien le faltaba legibilidad y por último la parte de la simplicidad que se buscaba algo más simple había demasiada información en el logotipo que confundía y no se sabía muy bien porque antes era más que así como con el circulito el escudito y tal y ahora directamente se ve perfectamente que la botella es de rueda exacto así es así es claro pues un poco combinamos estos factores y bueno pues nos damos cuenta de que efectivamente tenemos un logo que data de 1980 de cuando se crea la ADO es cuando se crea este logotipo que era la primera rueda en 1990 hay una pequeña evolución y se añade se añade la palabra rueda y se añade las parras encima de la rueda el último restyling que hubo fue en 2005 en el que se introduce el color que tanto nos caracteriza que es este amarillo y a partir de ahí pues bueno pues no había habido ningún cambio pues decimos bueno pues es el momento de cambiar invitamos a siete agencias de toda España a participar a través de un briefing con estas conclusiones que nos había trasladado el Nielsen y con otra preocupación que teníamos encima de la mesa y que también nos dijo Nielsen es decir empezaba a haber en el mercado verdejos que se pedían como tales pero que pues no eran de rueda porque verdejo no deja de ser la variedad de uva y lo que nos hace diferente es en rueda es a una combinación de factores el primero es la uva que es diferencial pero también está el suelo que nos hace únicos la temperatura la climatología la altitud y el factor fundamental mil años de tradición porque la uva verdejo llegó hace mil años a rueda a partir de ahí pues la tradición familiar es clave cómo tratar cómo trabajar la uva cómo se ha ido desarrollando un ecosistema alrededor de la uva pues al final ha hecho que esa suma de pequeños factores hagan que la personalidad rueda sea diferente al simple verdejo y claro le preguntábamos a Nielsen y nos decía la gente cuando pide un verdejo espera en el 90% más del 90% el 95% de la gente espera que sea un rueda claro pero la gente confunde a veces verdejo como marca tal que no el verdejo es la uva es la uva como tal es el rueda exacto eso pasa además mucho con todos yo que viajo mucho fuera de España dices un rueda tal y dices el verdejo para ellos es lo mismo es como si dices un agua vale pues saben que es una botella lo que sea les pasa lo mismo al decir verdejo asocian a rueda lo primero de todo claro la cuestión es que verdejo y nuestro rueda se han tenido muchísimo éxito tal que se han plantado en Australia en Estados Unidos en Chile en otras partes de España entonces bueno pues llegan al mercado con todo el derecho del mundo pues otros vinos elaborados a partir de la variedad de verdejo probablemente con otras circunstancias y con otras características y nosotros tenemos que reforzar la comunicación a través de una palabra que es la que nos une y nos diferencia que es rueda todo esto lo ponemos en un pequeño briefing ya sabéis como funcionan estas cosas y lo lanzamos a siete agencias las agencias hacen propuestas y bueno pues hacemos una selección de las tres mejoras que se debaten en un consejo entre los doce miembros del consejo y se elige pues esta imagen esta imagen que de alguna forma aglutina todo lo que estábamos hablando lo primero legibilidad por encima de todo rueda es la palabra que se ve y destaca queda bastante claro que es de rueda por encima de todo se hace muchísimo más simple sí una imagen dinámica moderna confluye una la simplicidad viene porque la uva y la y la rueda confluyen en un mismo en un mismo círculo un poco abierto para semejar si lo estamos viendo en colas para que quede totalmente claro muy bien fenomenal y no nos podemos equivocar y si se ve un poquitín la parte esa que queda abierta que es lo que semeja un poco a la uva y de repente pues tenemos un logo mucho más simple elegible mucho más fácil de leer y al mismo tiempo reivindica por encima de todo la palabra y la marca que nos tiene que unir que nos lleva a nivel mundial claro que efectivamente habéis elegido dejar lo esencial para que no haya ninguna duda ¿no? exacto exacto y a partir de ahí efectivamente no tenemos ninguna duda es una las decisiones sobre los logos son decisiones complicadas porque son muy subjetivas pero bueno este cumplía con todos los parámetros que se había marcado el consejo sí y bueno pues una vez que lo decidimos lo decide el consejo pues lo pasamos un poco a toda nuestra comunicación y cuál es la parte más importante de nuestra comunicación no sólo los anuncios no sólo la publicidad no sólo todo lo que hacemos en televisión o en radio o en medios ¿no? sino nuestras contraetiquetas que es la señal inequívoca de que lo que está consumiendo el consumidor es un rueda y lo que hemos hecho es aprovechar el cambio de logo para cambiar también absolutamente nuestras contraetiquetas teníamos diferentes contraetiquetas en función de la tipología de los vinos en las que sí tenemos el ejemplo de todas las contraetiquetas que ofrecéis ¿no? cada una quiere significar algo diferente exacto tenemos la más tradicional de todas que es el rueda verdejo la de la izquierda arriba verde ese es el rueda verdejo que tiene mínimo unos 105% de verdejo que nos ha hecho un poco distintos y diferentes en el mercado luego tenemos el azul que es el soviñón el rueda soviñón es otra variedad que se ha dado muy bien que lleva ya casi 40 años con nosotros plantada se ha desarrollado bien es una variedad originaria de Francia y que está plantada en medio mundo el soviñón blanc un poco con unas características diferentes y que gusta sobre todo gusta mucho internacionalmente el rueda soviñón el soviñón de rueda y esto lo que tiene es un color diferenciado totalmente diferente en azul para que no quepa el hogar a ninguna duda luego tenemos el naranja que es el rueda tradicional es decir a este lo llamamos al que solo tiene la obligación de tener un mínimo de un 50% de verdejo puede tener más pero mínimo un 50% exacto luego tenemos el dorado que nos está dando muchísima notoriedad a nivel mundial ahora últimamente con las nuevas elaboraciones que se están haciendo a través del dorado que son vinos más se hacen con creación oxidativa no son vinos de graduación mucho más alta no son vinos jóvenes ni mucho menos son vinos con un año pues la antigüedad media puede ser de 30 a 40 años en muchos casos es decir bueno pues es otro tipo de elaboración y que al mismo tiempo nos como comentaba antes nos está dando una notoriedad en determinados mercados en Estados Unidos en China en Japón muy importante porque se asemejan mucho a los jereces y compiten con 100% verdejo compiten de igual a igual con este tipo de elaboraciones y por último tenemos el gris que es el rueda espumoso es decir el nuestro espumoso que compite con los cabas o con los champán que está elaborado mayoritariamente con la uva verdejo y que no hacemos muchas botellas son 200.000 las botellas que se comercializan anualmente poquitas pero que al mismo tiempo es verdad que son 200.000 que respetan la filosofía de nuestro producto sobre todo de la variedad que es la que nos distingue la verdejo mayoritariamente está hecha con verdejo y que también tiene un mercado muy interesante no solo aquí en España fundamentalmente en Castilla y León sino también en mercados como Alemania como Rusia Holanda son mercados que valoran muy mucho estos espumosos que están elaborados por el método champagnoise el método de la segunda fermentación en botella más costoso mucho más artesanal y al mismo tiempo pues también un poquito más caro bueno Santiago muchísimas gracias de verdad enhorabuena porque efectivamente ha cambiado muchísimo la imagen corporativa de la denominación de origen de rueda queda bastante claro bastante más fresca y juvenil de verdad enhorabuena por esta elección personalmente a mí me gusta mucho muchas gracias yo cuando viaje ya por Europa te contaré a ver qué es lo que opinan por allí pero vamos muchísimo más caro sin lugar a dudas desde luego esta es la del 75% verdejo mínimo en este caso es 100% 100% verdejo mejorado pues por el año nuevo entonces y por rueda por el año nuevo que vaya rodado bueno nosotros seguimos con nuestro programa no acabamos aquí pero dentro de nada acabamos porque nos queda realmente muy muy poco y ahora ya sí llegó el momento Arces Real Valladolid pero no solo esto sino que también Edu Blanco versus Edu Quilez que yo tengo ganas de tener algún invitado de los buenos 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 también para entrevistar en el año 2019 y sé que Edu hace una producción excelente por ello si pierde le va a tocar producirme por lo menos una entrevista que yo le pida vale pero ya sabes que hay una excepción ¿eh? bueno bueno lo puedo intentar ya sé por dónde vas pero va a estar un poco fastidiado llamar al presidente del Valladolid bueno son cosas tuyas primero tengo que ganar si consigo ganar luego ya lo hablamos eso sí y si ganas ¿qué me pides? pues te voy a pedir lo mismo que me gestiones para el programa una entrevista que yo te pida vale de un personaje contundente por cierto viendo cómo has estado ensayando los penaltis no puedes tirarlos él por mí yo me pongo de árbitro no, no nosotros somos así que Arby por favor unas palabras antes de empezar buenas tardes quiero juego limpio juego limpio sobre todo ya sabéis no vale molestar cuando esté tirando el otro y una tanda de cinco penaltis uno cada uno alternos ya sabéis la regla los hemos explicado ¿quién empieza? no va a haber bar no hay bar no va a haber bar mejor porque luego si no nos emborrachamos antes de tirarlos para tomarnos bar mejor pues ¿quién va a empezar? ¿quién va a empezar? nada él por ser más joven vale venga empiezo yo te dejan ventaja venga voy ¿empiezas? suerte suerte igual venga compañero le das la mano al árbitro ya empiezas enemistándote con el árbitro porque ah digo madre mía vale vale venga va pues nada cinco penaltis empieza Edu Blanco tirando gol 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 ¡Vamos! 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 ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Gracias! Como meta este, se acabó... ¡Gooooool!!! Ahí le queda Tengo que reconocer la experiencia de mi compañero Tras muchos años En el periodismo deportivo Ya está claro que la experiencia Pues gana Hay que reconocer que yo llevo unos meses Que no he podido en el dique seco Viste, el fútbol son sensaciones Yo por ahí me encontré bien Vi a la fanaticada que empujaba y tiraba Y yo dije, pues por qué no El 10 es el 10 Y ahí está Si tú llevas meses sin jugar a esto Yo hacía atletismo, majo Y a esto no jugaba O sea que peor todavía Pues enhorabuena Bueno, pues nada Vamos a seguir con el programa Pero Nada, acabamos el año perdiendo ¿Qué le vamos a hacer? A ver qué pasa el próximo año